Y tenemos la grata presencia en este set de, mi opinión, el mejor catcher defensivo y conduciendo el picheo que ha tenido la pelota invernal dominicana, dije yo. Alberto Castillo, bienvenido hermano. Un placer, un placer inmenso estar aquí compartiendo esta entrevista con ustedes. Así que los micrófonos están abiertos para que ustedes me pregunten o quieran preguntar. ¿Cuántas entrevistas en Analizando el Béisbol la última jugada hicimos, Alberto? Hace 20 años que estamos en eso. Precisamente después que entré a la cabina, o antes de entrar a la cabina mejor dicho, le preguntaba yo al dueño del programa, de qué pasó con el lado 27, que ya no se hace, ¿qué es lo que es? La última jugada. El amigo contesta que los altos anunciantes, diría yo, han dejado de dar patrocinio, no sé por qué. Era un show eso, era chévere. Era chévere, muy chévere. Alberto se lo gozaba más. Adiós, ese año 27 siempre lleva para el cruzado de nosotros. Nosotros pusimos a Alberto incluso a hacer entrevistas a otros peloteros. Sí, de vez en cuando jugábamos como chévere, y salía bien, muy chévere. Esos tiempos pasaron ya. Sí, ya la cosa está diferente. ¿Quién era tu ídolo, Alberto, cuando tú soñabas ser Grandes Ligas? Mi ídolo era el señor Tony Peña, a quien le agradezco hoy todas sus enseñanzas a mi persona, en esa área de receptoría. Aprendí mucho de él, fue jugador y manager cuando yo fui, Cache también, de las Águilas. Y, ¿qué yo puedo decir de Tony? Un gran señor, un gran ser humano, un gran padre. O sea que, tiene historia. ¿El alumno estuvo defensivamente a la par de Tony Peña, del maestro? Bueno, ustedes son el arte de la comunicación. Cuando se nombraba de que yo tenía esa hipótesis sobre Tony Peña, de sí o no, yo decía que no, que él era el mejor. Y yo estaba para seguir los buenos ejemplos de él. Y creo que se llevaron a cabo y todavía Tony Peña sigue siendo el mejor para mí. ¿Y cómo Alberto Castillo califica su relación con Tony Peña y Polonia dentro del equipo de las Águilas? No, chévere. Yo vuelvo y repito, todos nosotros tenemos historias. Y ya la historia de ellos se estaba escribiendo cuando yo llegué a las Águilas. Yo llegué a las Águilas en el 94, donde tuve la oportunidad de jugar con muchas estrellas. Tony Javier, Felipe Fermín, el mismo Luis Polonia. Todavía había Miguel Diloné ya en sus últimos años, donde él jugó un poquito, yo llegando a las Águilas. Y yo te puedo decir, fueron unas figuras grandes para las Águilas Sibaeñas. Ese nombre de Águilas Sibaeñas pesa. Y yo llegar a las Matas de Farfán y ocupar un cupo en la Águilas Sibaeñas como capitán de las Águilas. Yo creo que es fuerte eso. Sí, el contraste es difícil. Y nada, creo que hizo un papel buenísimo al tiempo que tuve allá. Y muy agradecido a su fanaticada, a su directivo. Winton Chilote Llena, una gran persona, un gran ser humano, un hombre que sabe del negocio del béisbol y todavía hoy está. O sea que, muy agradecido de toda esa persona en Santiago, principalmente su fanaticada. Alberto. Y al mismo tiempo ahora que Felipe Fermín está dirigiendo, yo creo que no hay una persona mejor que Feli para seguir dirigiendo las riendas a Sibaeñas. Alberto, la rivalidad con el Licei. Porque siempre vemos como que hay esa adrenalina, ese extra, cuando se juega con un equipo contra el Licei. Miren, la adrenalina de jugar contra el Licei es obvio. Para nadie es un sueño ni una aventura que el Licei de por sí atrae la personalidad de nuestro país. Quiero decir, el fanático. Entonces el fanático paga para ver su pelotero o el pelotero. A veces el pelotero del fanático no está jugando, pero el fanático va. Había mucha gente que iban a ver al mambo de Lima a pichar. Sí, claro. Ya un personaje como el mambo de Lima no aparece para que lo vayan a ver los fanáticos. Entonces si un fanático iba a verme a mí jugando, yo quería que ese fanático se llevara una impresión de mí. Sea bloqueando una pelota, sea haciendo una segunda, en lo que fuese. Sea tocando un buen toque o filteando una bola, un fly. Ahora bien, ¿qué pasa? No es lo mismo jugar, no es lo mismo jugar, oígase bien los oyentes, jugar en la Romana, jugar en San Pedro o jugar en San Francisco Macorís. Cuando usted juega en Santiago o juega aquí en la capital, las cosas se ven más mejor, creo que voy a decir, o se ven mejor. O sea, el fanático es muy exigente. Pero cuando usted juega con Águila y dice, oiga. Es complicado. Ey, mire, si usted no lo hace bien, lo abuchean. Y si lo hace bien, también lo abuchean. O sea, usted tiene que prepararse para dar un buen juego de mejor. Y eso es lo que pasaba. Tratar de darle un buen espectáculo a la fanaticada, eso es lo que pasaba. Esa rivalidad era tan agria, y viene la primera pregunta caliente, que se mandaba a dar pelotazos en ese momento. Hubo muchos conatos entre Águilas y Tigres, y de parte y parte, como que parecía algo obvio, pero hay una ética de que el pelotero usualmente no dice si se mandó o no a dar un pelotazo. Y se han dado situaciones incluso en esta serie final, incluso hay un suspendido por eso. No, yo no creo, yo no creo que ningún manager, ningún coach, manda a dar un pelotazo. Cuando salen los pelotazos, salen del mismo pelotero. Me voy a explicar. Si el hijo mío de tercera base, y yo soy el manager, ¿verdad? Yo no tengo que decir al pitcher mío que tumbaron al hijo mío de tercera base. Ya eso se ha hablado de hace mucho tiempo, desde que tú comienzas en una casa, que tú haces la zapata, tú la haces bien, para que cuando tú pares esa casa, no se caiga. Quiere decir, desde el mismo entrenamiento, tú comienzas a poner respeto en el equipo. Vamos a decir, si me le dan al centerfield mío, y yo soy el manager, y tú eres el lanzador, yo no tengo que decirte que hay que tumbarlo. Ya tú tienes eso de por sí, ya tú vienes creciendo en tu profesión, como deportista, como pelotero, de que tú tienes que mandar el mensaje, tú lo mandas. Ey, nosotros estamos aquí, espérate, no es así. Me tumbaste aquel, yo te voy a tumbar uno. O sea, los managers no mandan nada de pelotazo, sin ningún coach. Pero los peloteros sí. Ya te estoy hablando de eso. O sea, eso es el mismo pelotero que sale con eso. Si me tumbaste, por ejemplo, a Ronnie Belial, ah, pues yo voy a tumbar a Miguel Tejada de aquel lado. Porque así, son los mismos, son los mismos. La retaliación, tú como el asado, dices, espérate, me tumbaron a Alberto Gatillo, es el catcher mío. Tú como pinche que te voy a decir, me están sacando mi mejor pinche del juego. Yo tengo que dejarles saber a ellos, que nosotros estamos aquí. Claro, es así, pero los managers no mandan nada. Ahora bien, hay un comentario que tengo un amigo también, que trabaja con Azucarera, Tomás Cabrera. Si él dice ese comentario, él no ha dicho que fue que nadie entró a decir eso. Él predice que a lo mejor se dijo eso, pero eso no pasa. Se especuló. Especuló, exacto. Pero los mismos peloteros son que ponen al respeto de ambos lados. Y son compañeros de esa vida a tomar incluso juntos. En la doble línea de cal es donde tú tienes que hacer lo tuyo. Ahí que se demuestra la cualidad del pelotero. Pero ya después de ahí todo el mundo... No, claro, ya todo se olvida, todo se olvida. Alberto, se ha comentado y se ha hablado sobre tu salida de las Águilas Ibaeñas, que no fue en buenos términos, que fue bien. ¿Qué tú nos puedes decir? Como ustedes sabrán, en todas las compañías hay cambios. Si las áreas ibaeñas pensaron que en ese momento no necesitaban mi servicio como coach, pues está bien. Me votaron y me votaron. ¿Qué yo puedo hacer? Es un negocio. Yo no tengo el control de eso. Yo controlo lo que yo puedo controlar. Lo que yo no puedo controlar, déjalo volar. Cuando tú le das la pelota, tú tienes la oportunidad de correr la base, pero si tú no le das la pelota, no corra. O sea, hay que dejarla correr. Yo hice mi trabajo en las Águilas. Le agradezco muchísimo a todos y a todas, y a todos los participantes, tanto a Félix Fermín, como a Chilote Llena, a Miguel de Lonea, a los directivos, a todos. Nada que enconder. Luis y Sánchez. Los Sánchez tenemos una relación digna y hablamos por teléfono de vez en cuando. A veces cuando viene el draft, ellos me llaman. ¿Qué tú crees? ¿Qué pelotero está disponible en el draft para cogerlo? Y así o sea. O sea, que yo estoy bien con las Águilas. O sea, que es mentira los rumores que existen de que las Águilas han tratado mal esa generación de peloteros que le dio tanto brillo. Bueno, la generación que tuvo en esos tiempos, yo no creo que podamos estar todos con las Águilas Ibaeñas. Ellos pueden numerar coaches que pueden estar con ellos, pero no nos pueden tirar todos para allá. Por ejemplo, Tony Batista está con ellos. Luis Polonia está con ellos. Félix Fermín es del grupo y volvió otra vez. Pero Polonia ha tronado muchas veces. Bueno, pero Polonia es Polonia. ¿Quién le puede quitar a Polonia lo que él es? Él es él. O sea, todos nos parecemos, recuerden. Pero no somos iguales. No somos iguales. Algún día yo vuelvo para la sala. ¿Quién sabe? Alberto, ¿tú crees eso que dice a veces mucho el público, la gente, de que los problemas de oficina a veces se extrapolan hacia los peloteros? Bueno, mira, cuando yo llegué a las Águilas, que la Liga tomó la rienda de las Águilas Ibaeñas, por causas ajenas, a veces había sus cheques sin fondo. Por eso es que las Águilas la coge la Liga, por algún problema interno que hubo en ese entonces. Y todo se lesionó, todo llegó a su normalidad. Esperamos que en los próximos años alguien sea un único dueño. Cuando hay muchos dueños siempre va a pasar algo. O sea que, por más que yo diga aquí en los micrófonos, para que se resuelva no se va a resolver. Y yo soy quien para hablar de que se resuelva los problemas de las Águilas. No, tranquilo. Siempre hay sus problemitas y sus papelitos debajo de la mesa. O sea que, tranquilo, ellos sabrán. Pero al pelotero no le importa eso. Al pelotero lo que le importa es que los 15 y los 30 estén ahí los chelitos. Exactamente. Eso es lo que le importa al pelotero. Si hay problemas internos en la oficina de las Águilas Ibaeñas, el pelotero ni cuenta de eso. Ahora, que se aseguren que llegue a la cochita, los 15 y los 30. Ese depósito. Al pelotero no se le transmite eso, que Chilote está peleando con allá arriba, que por todo el anuncio. El pelotero no tiene que ver con eso. El juego de hoy y el juego que te tocó jugar a ti. ¿Una diferencia entre ambos? Todo depende de un manager. Hay muchos managers que están viviendo con el cibernétrico. O sea, que creen que si un pelotero va a estar de 4-4 y tú lo mandas a tocar, es porque él no va a tirar de 5-5, que yo no creo eso. No podemos jugar como los cubanos. Los cubanos tienen esa ideología que si tú estás de 4-4 y hay un corredor en tercera que manda a Squid Play, eso dicen los cubanos. Pero cada quien toma sus decisiones. El juego habla por sí solo. Si tú tienes un corredor en segunda, sin algo, y tú no quieras tocar, esos son tus ideales. Yo no conozco un libro que diga que no toque el corredor en segunda. Entonces, yo no... Cada quien diferente. Entonces, yo... A mí me gustan mis juegos pequeños. Yo soy un fiel mirador de... De mover el corredor, el correr de batería. Yo soy un fiel mirador de eso. Porque uno de los presidentes de nosotros decía que con cualquier flacido de tercera, tú no estabas de tercera. Sí. O sea que... Es con carrera que se gana. Y es así. Y el juego de béisbol es modificado para el que haga más carrera y haga los 27 años. Es el que gana. ¿Qué béisbol era más eficiente? ¿El béisbol que se jugaba antes o el béisbol que se está jugando ahora? Bueno, para mí el béisbol es chiquito. Yo nunca lo voy a dejar. El día que yo tenga la oportunidad de dirigir, a mí nadie me va a quitar eso. Y lo que tienen detrás de mí, que hagan su crítica, que vengan donde mí, me pregunten. ¿Habías robos de señas en ese entonces? En la época que tú te desarrollaste Grandes Ligas, Pelota Invernal, y sobre este escándalo que está dándose en las Grandes Ligas con los astros de Houston y los Medias Rojas de Boston. Y si hablamos de robos de señas, yo como receptor, yo me enfocaba mucho en el coro de tercera. Y yo me fijaba los toques que él se daba para yo tener una idea si sirve el coro de dosis o no. Yo como cacho. A los oyentes que se recuerden que yo queché por 22 años. Y si queché por 22 años era porque yo lo hacía súper bien. O sea que no era un maicito que iban a desgranar. Pero eso de robar señas, siempre ha habido su estrategia. Por ejemplo, el pitcher está haciendo un movimiento raro cuando tiene el guante arriba, cuando lo deja muy abajo. Esos son las clases de señas que un vallador puede robar. ¿Y qué te ha parecido este escándalo de Grandes Ligas? Muy mal, muy mal, muy mal. Feo, eso es feo. Donde tú estás hablando que los peloteros tenían alambre arriba del cuerpo, eso es duro. Yo no lo he visto. Yo no he visto los alambre que se han mencionado, pero es feo. Y están haciendo las investigaciones. Pero eso de robar señas con teléfono y poner cámara para verle la curva al queche, eso es. Yo prefiero, yo prefiero yo, yo prefiero yo estar quechando, ¿verdad? Y saber que un bateador viene con un bate encorchado y que me dé un jorrón al picheo que yo llamé y no saber qué fue que me roban la señas. Bueno, inclusive, Alex Wood. Me estoy explicando. Si yo sé que tú vienes con un bate encorchado y yo te digo, viene Reta, y tú la sacas, me quito el sombrero. Pero que alguien te boció, es curva que Alberto llamó, mira. Oye, es duro eso. Ahí yo me ponía difícil. Mira, Alberto, ¿qué te parece la sabermetría y el juego de hoy? Tú entiendes que esto ha venido a revolucionar el juego, ha venido a distorsionar el juego, como dicen muchos. Ah, que ahora quieren buscarle la quinta, la séptima pata al gato, que este bateador batea por aquí. ¿Qué piensa Alberto Castillo? Bueno, mira, lo que yo puedo pensar es que la sabermetría es como que a ti te deban y no te paguen. Pero te van a pagar, te van a pagar. Es mejor saber que no saber. Sí. Quiero decir, si tú me debes 200 pesos, yo sé que tú me lo vas a dar, no te vas a forzar que me lo des. Si tú no sabes qué lanza tal y tal piche, y vengo yo con algo nuevo para enseñarte, oye, porque yo no quiero aprender. Claro que sí. Ahí están los números. Te muestran, te calculan, te dicen qué hace el tipo, qué no hace, porque hay cómo buscar eso. A mí lo único que no me gusta del juego es el bootrope ese que hace. Sí, eso a mí no me gusta. Yo veo uno batazo que dice, pero ¿y por qué? Si yo estuviera cachando, mira. Si yo estuviera cachando, en ese sentido yo sí me opondría. Bueno, mira, los bateadores, yo no creo que son guías para guiarlos. Entonces, cuando tú llamas picheos para diferentes bateadores, por ejemplo, como David Ortiz, y David Ortiz se le va a pichear afuera, o se le va a pichear adentro. Y David Ortiz te va a dar la bola para leer a Phil picheándola afuera. Y el tercero a base no está ahí. Tú como cachar, ¿cómo tú te sentirías? No, mal. ¿Más dudas? O sea, a mí no me gusta eso. En los años 2004, 2005, si no estoy equivocado, se comenzó a hacer esa jugada de mejor bateador. O quizá 2010 para adelante. No, bueno. De 2010 para adelante yo creo. La formación es vieja. En muchas décadas. Hace mucho. La formación Lou Woodrow se llama así porque se le decía primero a ese pelotero. A un pelotero. Pero el chip defensivo como tal tiene unos 10, 12 años. Tampabay 2008, 2008. Todavía aquí en la liga de verano se ven muchachos jóvenes que de segunda base lo quitan de segunda base, lo ponen en mitad, mitad del centro y el rolling pasa por segunda base. Si yo estuviera callando en este tiempo yo tuviera muchos problemas. Ahora. Porque quien llama a los bicheos es el cacho. Es el cacho. Entonces, las posiciones son para cuidarla. Es lo que yo creo. Entonces, me repito. Si yo quito el señor de todo de tal señor de todo y me lo llevo para el medio de segunda base y batean la bola por el señor de todo como muchas veces ha pasado. Sí. ¿Cómo tú te sentirías? No, no, mal. ¿Tú como un gacho? Mal. A mí no me gusta eso. ¿Cómo podemos predecir que exactamente por el sabermetrismo el tipo tiene el 95.9 de batear la bola por el medio? Yo no lo sé. No, porque lo que se estila es lo siguiente. Hay una analítica, hay una información y si tú tienes de 300 batazos tú dices, bueno, el tipo conecta la bola por ahí en tal frecuencia, en tanto por ciento. Tú pones un jugador a la defensa para que cubra ese lugar por donde él batea con más frecuencia. Pero si en ese momento no pasa. No, pero tú juegas una cuestión de probabilidades. Ah, pero te estoy diciendo. Entonces, a mí no me gusta eso. A mí me gusta que se cubran los terrenos donde están las posiciones nombradas de que comenzamos a jugar el béisbol. El béisbol es un juego para el que haga más carrera, no para el que dé más ahí. ¿Me entendiste? Sí. Algo importante que se está contabilizando de hecho en estos momentos en Grandes Ligas es el frame. No es más en términos llanos que es la habilidad que tiene un receptor. Dile a los oyentes que es lo que el frame es porque te hablan en inglés. En términos llanos es la habilidad que tiene un receptor para hacer picheos que están fuera de la zona es strike. Tan sencillo. Mira, yo soy un fiel admirador de los cachos que aparan la bola bien. Soy un fiel admirador del cacho que está cuadrado. Eso ladeado no sirve. Y para tú ser un buen premiador como tú quieres decir, tú tienes que echar 50-50. Me voy a explicar. Cuando tú estás ladeado los picheos que son afuera están afuera porque tú estás ladeado. ¿Se te complica? Y si estás 50-50 el de afuera el ampalla no sabe que está afuera. es un complemento que tiene que tener el receptor de los hombros y las rodillas. Yo no le garantizo a muchos niños a muchos jóvenes que bajen la rodilla porque se pierden muchas habilidades y un cacho necesita tener movimiento para afuera para adentro. Las bolas del piso hay que bloquearlas todas. No importa que el corredor no te han puesto anotadoras. Si estás en primera, en segunda, en tercera hay que bloquear la pelota. Pero cuando el lanzador viene para tú tener un buen consentimiento de lo que estás haciendo tienes que prepararte para cuando el pitcher está calentando estás ready para bloquear la bola en el piso. Entonces cuando tengas los corredores en posiciones se te haría o se te hace más fácil. Por eso es que hay tanto juego al pitcher ahora en el béisbol de ahora. Muchísimo. Yo no... Y passball incluso. Yo no soy un fiel admirador de esos receptores que tienen una rodilla abajo y la otra arriba. Eso no sirve. El catch tiene que estar preparado para bloquear la bola en todos los momentos. Incluso se facilita según mis pocos conocimientos el tiro a las bases cuando tienes las rodillas arriba. Bueno, claro que sí. Hay mejor frecuencia o movimiento. Mira, un catch puede tener un brazo 100, diríamos, que no lo hay. Brazos se miden por número 70. El brazo más fuerte es 70. Eso son los números. Un brazo 50, un brazo 45, diríamos. Pero yo no firmaría un catch sin brazo. Me voy a explicar. Si el muchacho tiene un buen brazo y no sabe mover los pies, con trabajo constante... ¿Qué lo consigues? Él lo consigue. Pero si no tiene brazo, lo primero que usted va a decir, lo que comenta mejor, ¿y este catch sin brazo? ¿Quién lo firmó? No la llegué. ¿Y dónde estaba? No la llegué. O sea que el catcher que tiene un buen brazo tiene más posibilidades de sacar el corredor de aquel que no tiene. Ahora bien, aquel que tiene un menor brazo o menos potencia en el brazo, diríamos, si aprende a moverlo bien, como es, si aprende a moverlo bien, puede sacar el corredor aunque no tenga un brazo 70. A propósito de los catchers, un ranking que Alberto Castillo puede hacer de los receptores que a su entender están del 1 al 5, del 1 al 5 para no complicarnos actualmente en grandes ligues. ¿Y cuál prefiere Alberto Castillo? Yo tengo 3 ahí, ahora mismo. ¿Qué le gusta? Javier Molina, el de Kansas City, el de Buster Poxy. Dame tú 2, que tú conozcas a mí. Cristian Vázquez está haciendo una buena faena y Martín Marlonado que ganó un guante de oro recientemente. No, Roberto Pérez que ganó el guante de oro de la temporada 2019. No son muchos. No son muchos. Y aquí son menos. Aquí son menos. Entonces, yéndonos ya al plano, trayéndolo al plano local, ¿por qué República Dominicana no está produciendo cachos para grandes ligues? Miren, a los oyentes de ustedes acá en cabina, lo que pasa es que nuestro país produce muchos peloteros, muchos peloteros, que han discriminado la receptoría en nuestro país, en esa área. Sí, me voy a explicar. Principalmente el problema lo tenemos nosotros, los dominicanos, en los busca talento. Cuando un busca talento ve a un muchacho con un buen brazo, un tamaño de seis pies, recordemos y recuérdense que una posición como la sectoría lleva mucho trabajo. Ahora bien, cuando un muchacho posee esa cualidad en su brazo, tú como negociante y tú como trabajador, lo que quieres es conseguir dinero. Ahora bien, cuando tú subes a ese muchacho en la lomita, con un buen brazo, tira 92, 93 millas, lo lleva al escao, el escao le gusta, a lo contrario de ese cacho, no va a trabajar mucho tiempo con ese muchacho, no tiene que comprarle equipo de quecho, no tiene que comprarle bate, no tiene que comprar guantilla, pues vamos a ponerlo a pichar, te gana tu dinerito, no es broma con quecheo, trabaja los lanzadores rápido, uno o dos meses, y ahí está el muchacho con buen brazo, pero sin fundamento, lo firma y ahí se va en el mucho para la academia y aprende su fundamento. Yo creo que esos son uno de los puntos. Es el fundamento principal por lo que la República Dominicana no tiene que ver. talentos en otro país, que no me gusta decir los buscones, preparan los muchachos según su herramienta y para no perder mucho tiempo con ellos, como está el mercado, y buscando dinero, y buscando la viruta, que poseemos de pocos, no quieren trabajar eso, porque yo ahora mismo ayudo a niños, en mi tiempo muerto, les doy clases de recetoría, de 8 a 10 diario, y quizás ese muchacho sube con su memoria preparada para que echar, pero mañana cuando llega a los 15, a los 14 años, quiere alguien moverlo, porque yo no puedo mover, mi trabajo no me ejerce ese ejercicio para yo hacerlo, porque yo trabajo en una academia, una organización, tengo compromiso, pero lo ayudo en lo que yo pueda, para que yo aprenda, y yo creo que esos son uno de los términos, de que hoy nosotros tenemos pocos recetores en otro país. Su valoración de Gary Sánchez, como receptor simplemente. Gary Sánchez todavía es un muchacho joven, tiene todas las curiosidades del mundo, posee muchas habilidades, pero necesita trabajar en esa área, él lo sabe, yo sé que a él le han dicho de mi persona, que se comunique conmigo, que podamos juntarnos, pero yo sé que él es un muchacho joven todavía, apenas 24, 25 años, que todavía puede desarrollar habilidades, mejorar, mejorar, ¿tiene problemas para recibir? De hecho, encabeza la liga en pasport. Bueno, a veces no hay problema recibir, vamos a chequear otra cosa, cómo se posiciona, cómo se prepara, tú entiendes, pero yo creo que él puede mejorar, puede mejorar. Alberto, tú como receptor, valoración del arbitraje dominicano, actualmente en el béisbol invernal. Miren, a los fanáticos principalmente, a los oyentes, recuérdense que los empayas son seres humanos como todos nosotros, ellos hacen el mayor esfuerzo por llamar el picheo en su momento en la zona que ellos acreditan que se trae y cuando es bola. Todos nos equivocamos, han habido muchos comentarios sobre los árbitros, tenemos que sentirnos orgullosos que cada noche seis árbitros dominicanos salen a desarrollar un gran papel, ellos también tienen familia que lo esperan en su casa, lo ven por televisión, ellos tratan de hacer su mejor trabajo que puedan, pero somos parte de a veces de un fracaso o una jugada mala, se pueden equivocar, yo creo que no podemos lastimarlo tanto y vamos a esperar que ellos sigan desarrollándose como seres humanos y como árbitros, que nosotros tenemos buen material en este país y esperemos que sigan mejorando y que lo sigan haciendo bien, pero ellos hay que dar la oportunidad a quien se la merece. Una opinión positiva. Alberto, la Agencia Libre que se ha hablado mucho en la pelota dominicana, háblame eso. Y que es inminente. Y ustedes creerán en ese papel que está él y Almonte tratando de hacer. Es un poquito difícil, Almonte lo sabe, él fue pelotero. El famoso perreo que tanto se ha criticado y las cosas que se han dicho en los años 80, 90, bajito de los 2000, se usaba mil formas de hacer esas cosas. ¿Qué opinión te merece eso? Los pitchers cuando ponchan a su pelotero y hacen su perreo, cuando le den su palo también deberán contar su perreo. Pero yo siempre fui muy optimista en el juego de pelota. Yo le decía a mi compañero, cuando nosotros hagamos el último hay usted perreo. Porque tú puedes dar un honrón en el quinto inning y zumbar los pardogados, el bate, lo que sea, pero todavía faltan mucho algo. Del quinto inning al noveno inning faltan mucho. Yo fui un pelotero que a mí no me gustaba eso. Porque yo pensaba que le faltaba el respeto a mis compañeros, a los televidentes, a la fanática, a los coaches. Y yo creo que si hay un video por ahí que yo levanté la mano o miré para el cielo, díganme un bustero. Yo nunca tuve esa oportunidad de llegar primer y sacudirme la camiseta y hacer un swing como un machete. No, yo no soy participante. Nunca me gusta. No le gusta. No te gusta. Estás en contra. A mí me gusta el respeto del juego. Hay un momentico para tú disfrutar pero tú tienes que ver la condición del juego. Hay que respetar el juego de pelotero. Se está desrespetando el juego de pelotero. Se está desrespetando. Mayormente ahora la juventud moderna. ¿Es cierto, Alberto, que se está menospreciando el talento dirigencial dominicano y se le está dando prioridad al extranjero? Wow. Esa pregunta ya me la hicieron otra vez. Yo creo que sí. Aquí en otro país habemos talento. Por ejemplo, a mí nunca me han dado una oportunidad. ¿Y cómo sabe un gerente joven de este país que yo no tengo la capacidad para dirigir 25 muchachos? Me voy a explicar. Dirigir 25 muchachos o 30 muchachos en un club es fácil. ¿Cómo tú aglutinas 30 muchachos que tú tienes en un rato? Esa es la parte que tú tienes que buscar psicológica de un muchacho. Cuando comienza el entrenamiento yo me puedo reunir con los 4 catchers, con los 11 pitchers, con los 8 infielders y con los conches que van a estar los míos. Y yo le voy a decir a ellos qué será su rol de cada uno. Nosotros vivimos de esto. Tú tienes que hacer tu trabajo. Tú vas a hacer tu trabajo. Yo voy a hacer mío. Aglutínalo. Y siempre dile al pelotero lo que él quiere escuchar no lo que tú le quieres decir. Si tú le dices a un pelotero, por ejemplo, tú vas a jugar mañana en la romana. Pero te llama el gerente y te dice, mira, no vas a poder poner fulano mañana porque llegó fulano y no hay que ponerlo a jugar. Ya tú vas a tener controversia con ese peloteo. Ya tú le dijiste a él que le iba a jugar a la romana. Y cuando llegó a recibir una llamada que tú no lo puedes poner. Es difícil trabajar a veces así. Pero eso de votar manager cada 15 días y eso, eso es feo. si yo fuera gerente yo y yo te nombro a ti como manager y por alguna razón yo te nombré como manager y no te está saliendo la cosa bien, el que se tiene que ir como gerente soy yo. Ese gerente. Soy yo, yo fui quien te nombré y tú no debes tener culpabilidad ninguna, ninguna, absolutamente ninguna. Yo fui quien te nombré a ti para manager para que tú dijeras 35,40 muchachos. Que yo contraté como gerente. Que yo contraté como gerente. que te puse ese equipo. Entre manager y dirigente mayormente a la cabeza del directivo es que formé un equipo de pelota. Pues yo creo que un manager no debe votar. ¿Y en la parte estratégica del juego ya? Bueno, cuando son estratégica si un manager no movió un pinche porque no lo pudo usar porque después que lo calienta no lo puede entrar al juego ya eso se va a tus manos. Porque recuérdense a los oyentes cada manager tiene una una nota que le manda a cada equipo. Cómo yo voy a usar a José, cómo yo voy a jugar a Juan, cómo yo voy a jugar a Andrés sucesivamente. A veces te ve un pitcher que no lo ponen a pichar y el fanático una vez llama al emisor que por qué no metían a fulano anoche. Pero cuando ven a ver ese pelotero tenía impedimento de pichar esa noche. Me entiendo. Porque sobrepasó el límite del lanzamiento en la salida anterior. Exactamente. Es un poquito feo, un poquito no sé ni qué decir pero yo no creo que el manager tiene que pagar la cuava. ¿Ustedes creen que se ve bien eso? Eso no se ve bien. Hay 50 partidos muy poquitos para tú decidir quién te ha incapacitado. Vuelvo y repito, como tú aglutinas a tus muchachos así te van a jugar ellos. Seguro que sí. ¿Cómo se ve Alberto Castillo en el futuro reciente? Bueno, ahora mismo estoy trabajando con los MET en Nueva York. Le voy a dar una primicia. Yo voy a ser el manager del U23 que va para Costa Rica del 21 al 2 de marzo. Atención, repetimos. Del 21 al 2 de marzo el U23 va para Costa Rica a un panamericano. Dirigido por Alberto Castillo. Exactamente. Va a haber una rueda de prensa para eso. Quizá me fui un chingalante. Vamos a ver qué pasa por ahí y espero que en un futuro muy lejano ustedes me puedan ver aquí dirigiendo. Es una franquicia de esas. Yo sé que las puertas están abiertas y como ustedes sabrán, yo no soy carpintero, ni soy doctor, ni soy ingeniero. No, no tanto que sea de pelota, sino el ching que yo he aprendido puedo enseñarle a otros que tienen poco conocimiento y quizá pueda dar resultado. Claro. ¿Polonia o Diloné? Yo me voy con Diloné. Diloné era algo especial, lo que yo he escuchado y tenemos un gran seguidor amigo mío aquí de la pelota que él dice que Diloné era mejor que Polonia. Entonces, si él es más viejo que yo y dice eso, pues entonces hay que respetar a los viejos y si los viejos lo dicen, los viejos dicen sus cosas con alguna razón. ¿Están y Javier o tu compadre Miguel Tejado? No, Están y Javier él tuvo su tiempo, su logro grande. Todo el que juega a Grandes Ligas tuvo su... Mi compadre Miguel Tejada fue un gran pelotero también, pero yo iba a ir los dos. Mejor campo corto dominicano de todos los tiempos. Wow, Tony Fernández. Tony Cabeza Fernández. Yo creo que sí. La magia. Nos vamos a Grandes Ligas. ¿Ales Rodríguez o Derek Jeter? No, yo me voy con Álvar Rodríguez diez veces. Álvar Pujols, o Manny Ramírez. Bueno, Manny era el mejor bateador del mundo. Mejor bateador porque yo que echa atrás de él y lo de Manny era increíble. ¿Sufrió? A Manny no le podía tirar curva cuando atrae. Ese era el reporte de él. Y si vamos a Vladimir Guerrero, increíble porque no había reporte para Vladimir. Cuando nos juntábamos en un cuartico así como este para hablar de los bateadores, a Vladimir era que le tiren en el medio que él se iba a hacer pero que no le tiraran bola. Batedor de bola mala. Eso decía el Pichincón. Vladimir, tírenle en el medio. Para él no hay hueco, no hay hoyo. Y ya ustedes vieron lo de Vladimir. Tírenle en el medio y recen. La sacaba de Guau Pich. De Guau Pich. Álta le daba. Afuera le daba. Adentro. ¿Cuánto sube un pro sector con un bateador como ese? Bueno, difícil, difícil. ¿Pedro Martínez o Marichal? Como yo no vi mucho a Marichal y tuve la oportunidad de enfrentarme a Pedro, yo me voy con Pedro Martínez. ¿Tu opinión de Felipe Rojasalobo? Un gran, un gran hombre. Fue mi manager en el 2003 contra los gigantes de San Francisco. Un gran ser humano. Un gran enseñador de béisbol. Un gran conocedor de béisbol. Un gran padre. Y hoy ya tienen frutos, tienen sus frutos ya dirigiendo en Granada Liga. Va a dirigir su primer año. Y Moisésalobo, un gran amigo mío. Que rechazó dirigir Moisés. Sí. De hecho, con San Diego. Una gran persona también. O sea que estamos bien, estamos bien en los dominicanos. Vamos marchando bien. Marchando bien. ¿Una rápida también? Yo también. Campeonato dominicano. Clásico mundial de béisbol o serie del Caribe. ¿Cuál de esos tres momentos son más grandes para ti? Para mí aquí. Ganar el Otigre del Licei en 2008 y venir de perder con el Andy Basazo. Con Andy Abad. El Tulilazo. Andy Basazo. El único jorrón que dio su vida. Fue ese. Y nosotros venir para atrás entonces y ganar con el Fulcalazo contra Andy Martes que más nunca pudo ir a uno. Ya tú puedes comparar Damas o Martes. Creo que fue algo histórico. Por ahí anda hasta una mesa de Villar yo levantando trofeo. O sea que a veces sigue mirando eso. Se hicieron unas mesas grandes en Santiago. Recuérdense, ganaba a los Tigres del Licei es mejor ganar a los Yankees. Wow. Se ven los fanáticos subidos a una torre de electricidad para presenciar un juego de pelotas entre ahí y el Licei. Eso no se ve con ningún otro equipo. Eso no tiene comparación. Eso es histórico. Y aquí está el hijo mío que él a lo mejor no pudo precisar eso. Él estaba muy pequeño en el 2008. ¿Qué dan los videos? En el 2005 y él estaba en el play. O sea que ganar a los Tigres del Licei nosotros venimos de perder contra el Andiaba fue algo grandioso. Y en el 2016 cuando ganó las Islas también lo disfruté bastante porque fue contra los Tigres del Licei. ¿El mejor rector de Lidón en los últimos 10 años? Yo. ¡Wow! ¿Tú no querías? Yo. Dame uno. ¿En los últimos 10? ¿Tú no querías? ¿En los últimos 10 años? ¿Yo me retiré en el 2010? No, no, no. Pero es como... En los últimos 10 ¿Cuál? Evidentemente. Yo me retiré en los últimos 10 años no ha habido uno como yo. ¿Cuál? Dame uno. Ok, pero es que Alberto Jatillo tiene su historia pero estamos hablando de los últimos 10 años que esté vigente actualmente. No, es que no hay. No ha habido. Dame uno que tú haya visto. Francisco Wilkins ¿No le gusta? No. No sé ni lo que yo hice ni lo que hizo Tony. No, evidentemente porque no podemos hacer esa comparación porque estamos hablando de dos sectores históricos. Bueno, Francisco Peña de la liga que tengo. Francisco Peña como hijo mío. pero es que no hay para decir es que no hay. Francisco Peña ha tenido pero Finalmente Barry Bones Roger Clemens Sammy Sosa Salón de la Fama. Todos para mí son Salón de la Fama. Todos. No es fácil pichar, no es fácil batear y yo creo que ellos se merecen un lugar en la pared de Cooperstown. Yo creo que sí. No es nada fácil ser pelotero. Tú vas a la universidad como dije ahorita y tú logras un título y lo cuelgas en tu casa y tienes algo. Y yo creo que ese título de ellos estar en el Salón de la Fama ellos se merecen. Que Sammy Sosa se ha portado mal con la fanaticada o se ha portado mal. Pero llámenlo. Lo que hacía Sammy Sosa nadie lo ha hecho. Nadie lo ha podido hacer. Ni lo va a hacer. Solamente tú hablas 50 sonrones. Oye, ¿cómo se llama? 50. Oye, el número más... Hasta es difícil decirlo. Es decir, ahora, 66 por tres años corridos. Ey, no lo vengas acá. Es duro. Más de 60. Más de 60. Es duro, mi padre. Es difícil. Mira, si tú das 10 sonrones en un play de Sobol son 10 honrones. Son 10. Son 10. Sí. Ahora tú vas a dar 50. Oye, mira muchachos, no es fácil. Bueno. Jugar a ese nivel no es nada fácil. Una pregunta más. Bueno, tenemos la ñapa. La ñapa. Dale. Alberto, usted pasa de Águilas y Baeñas después que se retira a Coast de Banca de los Tigres del Liceo. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque usted estaba en el equipo contrario y muchos de los liceístas, incluyendo el que está a su derecha ahí con los lentes, ¿verdad? Era uno de los que lloraba cada vez que usted se paraba ahí a batear y le daba el palo del Liceo porque siempre decían, ahí viene Castillo, como dicen por mi casa, el lado más fácil. Ajá. Le voy a decir un secreto, yo gané mucho diciéndole a los amigos, voy que del palo. Fueron muchos, los 100 y los 200. Habían muchos así como tú, pero llegar a la oficina nada más de los Tigres del Liceo fue algo no temeroso, sino como sentí eso, impresionante, que nunca había entrado. Raro, raro. Y cuando la de estoy me da la noticia de que ellos dijeron que sí, que en las reuniones que hicieron él hablaba de que yo podía ser la persona que le iba a ayudar a él a abrir ese equipo y ellos le preguntaban que si él estaba seguro de que él quería que yo fuera su mano derecha con los Tigres del Liceo. que por qué él me eligió a mí. Oye, fueron muchas las preguntas que le hicieron y después que él me dice que sí, yo comunicarlo a la familia mía eso fue algo terrible. De que no podía ser, que cómo tú vas a trabajar ahora con el Liceo, de tanto tiempo tú jugando con rivalidad, qué van a ser los fanáticos cuando tú vayas a Santiago, cómo te van a ver con esa gorra puesta, la gorra, no el uniforme, la gorra. Y yo decía que era un trabajo que tú sabes que la saiga a mí no me pagaba un sueldo para que no hiciera tal cosa, pero lo pudimos hacer y a la de todos le enfatizaron de que él no podía, no tenía un equipo para ganar ese año, pero que fuera Rao Robin y compitiera que para el año que viene se le iba a hacer un equipo más riguroso para que pudiera competir. Ahí teníamos Juan Francisco, Juan Francisco venía de los gigantes para la capital, se armaron muchas cositas que no cayeron bien, la Andertoy tenía cuatro perdidos, dos ganados y no votan a todos, votan a la Andertoy, votan a mí y nos fuimos, pero creo que fue una experiencia una experiencia dura y rigurosa, pero tuvimos la oportunidad de trabajar con la Tierra del Liceo y algo chévere, un lujo de, tú sabes, Águila y Liceo en este país son los los que meten gente al play, o sea, Yankee y Boston, o sea, fue algo tremendo, fue algo tremendo. para los dos una linda experiencia fue una experiencia muy chévere. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Pío Deportes. y y y y y y y y y ¡Gracias!